Hola y bienvenidos. Vamos a analizar y comentar esta obra, la de la fachada de la Catedral de Murcia. Comenzamos con los datos de la ficha técnica, autor, cronología, tipología, material, estilo y localización. Conviene dar los datos de los que estemos seguros, si no, no es necesario para hacer un magnífico comentario. Pasamos ya al punto de descripción y análisis del imafronte de la Catedral de Murcia. Se concibe como una enorme fachada retablo en piedra, pudiéndose considerar más una obra escultórica que arquitectónica. La organización se realiza en tres cuerpos, separados estos por grandes columnas corintias, cuyas bases y entablamentos sobresalen. Esto da un movimiento a la fachada y también muestra la división del interior en tres naves. Cada nave tiene su correspondiente puerta. La central, llamada del Perdón, está reservada a los personajes reales, la de la izquierda, la de San Juan, para el obispo, y a la derecha, la de San José, para las autoridades municipales. Los cuerpos laterales se rematan con una bala austrada, mientras que en el central se levanta un segundo cuerpo, que se remata con una bóveda de cuarto de esfera y una cornisa. Dos volutas unen los cuerpos laterales al central, y ambos están flanqueados por dos torrecillas semicirculares, coronadas por cupulillas. Toda ella está cubierta de relieves y estatuas, y está concebida, como dijimos al principio, como un retablo. Sobre la puerta principal se representa el tema de la coronación de la Virgen, el milagro de la Vera Cruz, de Caravaca, y el relieve que representa la asunción de la Virgen. Rematándola, había una escultura del apóstol Santiago que fue suprimida en 1803 por su elevado peso. Hace alusión a la tradición que sitúa en el puerto de Cartagena la supuesta entrada que hizo el apóstol a la península para predicar. El resto de los elementos que componen esta fachada son símbolos y alegorías de las letanías y figuras de santos. La advocación de la catedral es a la Virgen María. Se hace también una exaltación a la archidiócesis de Cartagena, por lo que aparecen santos vinculados a esta diócesis, como por ejemplo los cuatro santos de Cartagena, San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro y Santa Florentina. También aparecen dos reyes santos vinculados con la historia de la archidiócesis, como San Hermenegildo y San Fernando, que lleva en sus manos la maqueta de la ciudad de Murcia, conquistada bajo su reinado e incorporada al reino de Castilla. En los extremos aparecen lo que serían los pilares de la iglesia, representados por San Pedro, San Pablo, Santo Tomás y Santa Teresa de Jesús. Vistos ya los elementos de esta fachada, pasamos a hacer el comentario de la obra. En principio tenemos que decir que la fachada no es original, ya que hubo otra anteriormente, pero se hizo necesario levantar esta por problemas de filtraciones de agua que hicieron que se viniera abajo la anterior. El recurso de usar materiales de distintos colores, piedras de colores blanco, verde, gris, que crean efectos de policromía muy acentuados y el movimiento de la fachada, junto al contraste de luces y sombras, debido a la distinta profundidad de los elementos arquitectónicos, hacen de esta fachada un claro exponente barroco. Por iniciativa del Cabildo y en especial del Cardenal Belluga, se pone en marcha esta obra, que finaliza la construcción de la catedral. El autor, Jaime Bord, diseña aquí un conjunto de extraordinaria armonía en el que se une la arquitectura y la escultura en una representación de la ciudad de Dios. Esta fachada, además, tiene una dimensión escenográfica impresionante en esta plaza, presidida por la catedral y junto al Palacio Episcopal, que también se comienza a levantar en este siglo, en el XVIII. Es interesante también resaltar que esta obra única generó una enorme actividad en Murcia de escultores, tallistas, canteros. Ya para finalizar y a modo de conclusión, podemos decir que esta fachada no es sólo la última gran obra del barroco español, sino una de las más importantes por su riqueza decorativa y por su calidad escultórica, hasta el punto que creó una escuela de escultores paralela a la creada por Salcillo y que convierte a Murcia en uno de los focos escultóricos más importantes del siglo XVIII. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!